Esto da pena, 24 millones para el festejo del Día de la Madre, eso está bien, 26 millones para el Día del Padre, o sea que más recursos, 235 millones para vestuario, a lo mejor ahí se incluye camisas, pantalones, vestidos para los trabajadores. El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue trabajando muy duro en estos últimos días que le queda de gobierno. Recientemente ha estado analizando el presupuesto que le han autorizado al Poder Judicial de la Federación. Este órgano de gobierno tiene los empleados mejor pagados del mundo, jueces, magistrados y ministros, quienes gastan mucho dinero del pueblo para vivir como reyes, dándose ciertos lujos y todo es pagado de los impuestos que paga el pueblo mexicano. Ante este panorama, el presidente López Obrador está buscando a toda costa frenar los altos salarios a los integrantes del Poder Judicial, ya que recientemente se dio a conocer que el Poder Judicial de la Federación reserva 90 millones de pesos para anteojos de su personal, 900 millones en viáticos, 282 millones en escoltas y 1.177 millones de pesos para el pago por riesgo. Así lo reveló esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, hay 50 millones de pesos para festejos del Día del Padre y Día de la Madre. El presidente López Obrador ha dicho que muchísimo dinero mueve el Poder Judicial y es momento de hacerle un alto, ya que ese dinero puede servir para hacer obras de infraestructura o dar apoyos sociales a comunidades más pobres de México. Hoy en la conferencia de prensa, un reportero dio a conocer otras actividades que realizan los miembros del Poder Judicial, que dejó sorprendido al presidente López Obrador. ¡Veamos! Preguntarle, anoche en Polemón publicamos un reportaje donde mostramos que la Suprema Corte vende artículos en una tienda como si se tratara de un equipo de fútbol. Entre los artículos que vende hay plumas, mazos y mascadas de la exclusiva marca Piñada Cobalín que encargan directamente con los diseñadores. El manejo de esta tienda es vía uno de los fideicomisos que los ministros y los jueces no quieren devolver y de los que afirman es vital para su funcionamiento. Presidente, la reforma al Poder Judicial es muy probable que se apruebe en su gobierno. ¿Con esta reforma por fin habrá austeridad en un poder que se caracteriza por gastos superfluos como estos? Pues sí, hay que resolver lo de los fideicomisos. No sabía yo que tenían esta tienda, pero bueno, todo esto se va a tomar en cuenta en el debate que se está llevando a cabo en el Congreso acerca de la reforma al Poder Judicial, que es indispensable que los jueces, magistrados, ministros impartan justicia, que dejen de ser instrumentos al servicio de intereses creados. Y lo más lamentable, que estén al servicio de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco, que impere en el Poder Judicial la corrupción. Eso es lo que busca la reforma, limpiar de corrupción al Poder Judicial. Y no es para enojarnos, preocuparnos. El pueblo va a elegir cada vez que hay un problema así, lo mejor es consultar al pueblo cuando se vive en una auténtica democracia. ¿Por qué nada más consultar a las élites, a los grandes empresarios, a los académicos, a los de la llamada sociedad política? ¿Por qué no consultar al ciudadano, a mucha gente que tiene familiares detenidos desde hace más de 10 años y no han sido sentenciados miles de presos en esa condición? Además, lo sabe la gente, cuando se hacen las encuestas, si se le pregunta a la gente sobre la confianza en jueces, en magistrados, en ministros, salen reprobados. Entonces, algo anda mal y sí es importante la reforma y hacerla sin imponer nada, sin excluir, que participen, que se sometan al escrutinio público los actuales jueces, magistrados, ministros y que el pueblo decida que haya un periodo amplio lo necesario para que se conozca a todos los que quieran participar, que expongan en los medios de comunicación del Estado. La misma Suprema Corte tiene un medio de comunicación que se presenten ante el pueblo, que den a conocer sus antecedentes, los que ya están y los nuevos y que haya participación y que también se ajusten nosotros no queremos que se apruebe sin quitar una coma nuestra iniciativa. Si se va a mejorar, si se va a enriquecer, pues adelante. Por ejemplo, se nos fue en la iniciativa de que tienen que tener cinco años de experiencia los que puedan participar como jueces, magistrados, ministros. Yo he estado en contra de eso y sin embargo se nos pasó. Yo he estado en contra de eso, porque yo soy más partidario de que una mujer, un hombre que se titula como abogado, sale con mucho entusiasmo de hacer valer la ley, la ley está lleno de frescura, de ideales, de llevar a la práctica a la máxima de que al margen de la ley, nada y por encima de la ley, nadie. Pero ya cuando va pasando el tiempo, ya los cinco años, ya ni hablemos, porque antes casi en todos los requisitos están diez años de experiencia. ya los diez años, ya saben, pero bastante, pero ya perdieron la mística, ya la fueron dejando el camino, ya aprendieron otras cosas que no se necesitan. Siempre dicen, no, ¿y la experiencia? Ah, sí, van a ser abogados titulados y la escuela, pues. Y si hace falta, pues un curso especial, se lleva a cabo sobre la función específica de un juez, que es muy compleja la imperdición de justicia. Cuando se actúa con rectitud, vino por consiga, como suele pasar. Sí, que se llevan a los jueces a comer y los tratan muy bien y van a vacacionar. Entonces, todo eso se puede hacer si hay voluntad. Yo creo que hace falta la reforma del Poder Judicial y ojalá y se siga debatiendo, todo esto va a ayudar muchísimo, porque si no, pues entran los delincuentes y si tienen influencias y dinero, salen, porque un juez lo decide. Y ya, háganle como quieran, ya está afuera. ¿Y qué hace la fiscalía? Presenta un recurso, por lo general resuelven ese recurso tres, seis meses, hacen su labor también los abogados en la fiscalía o en el nuevo juzgado y es un círculo vicioso. Y se trata a veces de delincuentes peligrosos que han eliminado a personas, que han causado la muerte de personas y también de policías, de marinos, de soldados, que de repente, sin tener un negocio importante, acumulan muchísimo dinero, hay todas las evidencias, es el sentido común, que lavan dinero, que están metidos en negocios ilícitos. Y salen. Nada más, debería hasta de prohibirse eso de que los jueces ordenan la salida de delincuentes los viernes, los viernes, por la tarde-noche, los clásicos sabadazos, ¿cómo vamos a estar en estos tiempos todavía con los sabadazos? Y algunos ahí defensores a ultranza de todos estos organismos corruptos, hablando de que está bien el Poder Judicial, un día cuando vengan los de seguridad, del Gabinete de Seguridad, que nos hagan una selección de las órdenes de jueces que se han dado en el caso de personajes famosos, los viernes, los sábados, y dándole a los directores de los reclusorios no más de 24 horas para que los dejen en libertad, para que no puedan indagar si hay órdenes de aprehensión en algún estado. Y cuántos jueces, acaba de pasar algo últimamente, que mientras se buscaba, si no había órdenes de aprehensión, el juez, pues yo creo que no durmió toda la noche, porque cada hora, no sé si fue en la noche, en el día, pero bueno, lo vamos a ver, cada hora le decía al del reclusorio, tiene una multa de tanto, y como no salía el detenido, a las dos horas ha aumentado la multa en tanto, creo que llegó a 25 mil pesos, porque se estaba buscando a ver si no habían otras cosas, y no había, que eso es también parte de lo mismo, delincuentes famosos, que no tienen denuncia, no tienen una. Entonces, sí es importante la reforma al Poder Judicial, y no es venganza ni nada, nada, nosotros pensamos que esto va a ayudar mucho para que no haya impunidad, que se viva un auténtico estado de derecho, eso de la tienda, pues no debe darse, pero eso es un asunto, digo, no estoy en contra de la investigación de ustedes, pero hay cosas peores, peores. Nada más vean el comportamiento para la cuestión de los impuestos. Lo que hizo el ministro ahí, que guardó casi un año un expediente de 20 mil millones de pesos, ¿cuánto pueden ganar vendiendo las corbatas? ¿Cómo se llama la marca? Pineda. Pineda Coalín, que son muy buenas, mexicana, ¿eh? Yo a veces me pongo, porque son diseños mexicanos, pero hay que… pueden ganar, vamos a decir que obtengan un millón de pesos de ganancias, ¿no? Pero acá estamos hablando de un expediente de 20 mil millones de pesos, un poquito más. Todo está mal. Y además, los mismos comisos son creo que… son 20 mil millones, ¿no? Sí. ¿Quién vino aquí? Ah, pues el miércoles que se habló de cuánto tienen, porque como hay tanta información, pasa, ¿no? ¿Por qué no pones? ¿Cuánto tienen para espejuelos, para lentes los ministros? A ver. Todo eso tiene que resolverse. ¿Esto es anual? Sí. Ese es del presupuesto de este año. Del presupuesto de este año. Para todo el personal, ¿no? Sí. Pero eso es de la Suprema Corte. Ah, de la Suprema Corte. 90 millones para anteojos. 24 millones para el festejo del Día de la Madre. Eso está bien. 26 millones para el Día del Padre. O sea que más recursos. 235 millones para vestuario. A lo mejor ahí se incluye, sí, camisas, pantalones, vestidos para los trabajadores, para el personal. ¿Qué es el empleado? Sí. 900 millones para traslado. Esos son viáticos para vuelos y para camiones. 282 millones en escoltas. Eso sí. Está arriba y 1.177 millones para pagos por riesgo. Eso no sé. De qué se trata. Debe ser un fondo. Debe ser un fondo para jueces, magistrados y ministros. Todo esto es lo que se va a revisar con la reforma. Y van a haber ahorros importantes. Porque todo esto, no se olvide, es dinero del presupuesto público. Es dinero, es dinero del pueblo. El presupuesto, aunque lo repite y lo repite y lo repita y parezca disco rayado, no es dinero del gobierno. Es dinero del pueblo. Esto que es elemental, no se sabía. Ustedes, claro que lo sabían, pero hay millones de mexicanos que no lo sabían. Porque se decía el presupuesto del gobierno. No, si nosotros somos simples administradores de los dineros del pueblo. Por ejemplo, no había conciencia de eso. Por eso no cuidaban nada que fuesen bienes del gobierno. Los encampanadores, los que sacaban a funcionarios para que se corrompieran, les decían, si no es tuyo. Y el que vive en un carro en una calle con baches, hasta le metía más. Porque el carro no era de él, era del gobierno. No, el presupuesto es público y tenemos la obligación de cuidarlo. Y es doblemente reprobable la corrupción. O sea, es más cuestionable lo que hace un funcionario público que roba a lo que se dedica un ratero de la calle. Los dos son corruptos. Pero hay niveles porque el funcionario público tiene la misión de cuidar el dinero del pueblo y se lo roba. Lo eligieron, lo nombraron para eso. El otro anda viendo quién se descuida. que además corría antes más riesgo de que lo agarraran y sin duda era reputado, señalado como rata, perdón, ratero, ladrón, y el funcionario público ni siquiera perdía su respetabilidad. Hasta se le aplaudía. Voy a hacer un negocio. Estoy a punto de hacer un negocio. me están ofreciendo comprarme computadoras. Pues yo no sé nada de computadoras, pero voy a investigar quién quién sabe y lo contrato y hago mi empresa y vendo las computadoras. y una computadora que vale cinco mil pesos la vamos a vender en veinte mil. Nada más tengo que dar un moche de cinco mil. Gran negocio. en general y se pensaba que era algo normal. No voy a dejar de decir lo que en una ocasión no hace mucho dijo un alto funcionario público de que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Exactamente lo opuesto. Porque la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Los corruptos son los de arriba. La gente de los pueblos, las familias mexicanas hay gente honesta pero el aspiracionista que quiere tener un Ferrari y vivir en Rubén Darío ahora Carlos Salinas tener un depa en Miami y un yate y un avión particular no posee ese. Ese sí pero no son todos los mexicanos y cómo ha aguantado nuestro pueblo cómo no se contagió porque estuvieron tentándolo, tentándolo, por siglos. El que no tiene, no vale lo que siempre decimos, cómo te ven, te tratan, aprovecha la oportunidad el que no avanza, el que no tranza no avanza. ¿Qué vas a andar ayudando a otros si son malagradecidos? piensa en tus hijos, aprovecha aprovecha nada más hagan una investigación ¿ustedes que son? Mirones profesionales ¿dónde viven los políticos? Aquí en la Ciudad de México ¿dónde viven? en las lomas sí en Polanco general sí en Salinas antes Darío no todo el que vive ahí es corrupto también aclararlo debe haber gente buena pues que hizo su dinero con esfuerzo con trabajo de conformidad con la ley y merece respeto nosotros tenemos que estar en contra de la riqueza mala vida porque eso ha hecho mucho daño a México mucho daño esa es la causa principal la causa principal de la desigualdad económica y social la corrupción política yo siempre he dicho aquí que y no está mal para que repetirlo para los jóvenes de que antes nos enseñaban en la escuela quienes estudiamos ciencias sociales de que existían el burgués y el proletario y que la acumulación de capital se llevaba a cabo por la explotación del burgués al trabajador y que con esa ganancia que obtenía el dueño de los medios de producción porque explotaba al trabajador porque no le pagaba lo justo esa plusvalía era la que formaba el capital y así furge la burguesía y el proletariado ¿no? bueno eso aplica relativamente en México porque en nuestro país las grandes fortunas no se hicieron de esa manera se hicieron mediante la corrupción al amparo del poder público se tenía secuestrado el poder público y se llevaron a cabo políticas para entregar a una minoría a los allegados al poder bienes del pueblo y de la nación bienes públicos y así se formaron las grandes fortunas es muy fácil de demostrar ustedes conocen la revista Forbes la mundial porque hay una nacional creo la revista Forbes empieza a publicar la lista de los hombres más ricos del mundo el primer año que publica la lista es 1988 1988 y de los mil más ricos del mundo porque decidían solo incluir a los que poseían más de mil millones de dólares de capital en el 88 solo aparecía una familia mexicana creo que con dos mil quinientos millones de dólares los Garzazada en el 88 entró Salinas en el 88 y empezó la política de privatizaciones ¿estamos de acuerdo con eso? sí pero no la piñata sí la grande fue con Salinas porque fueron los bancos y las grandes empresas recordemos las empresas todos los bancos todos las minas eso fue Salinas teléfonos de México no ferrocarriles fue a Cedillo hay hasta un libro ¿cuántas? como dos mil con Salinas aseguradoras hay un libro no a ver si pones se llama porque le llamaban eufemísticamente desincorporación a la privatización desincorporación de empresas no estratégicas y empezaron a a rematar no fue entonces cuando este desaparecieron ¿telecó? 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 yo digo ¿telecó? no eso fue después sí bueno el caso es que para finales de Salinas en el 94 lo pueden ver en la revista Forbes o sea empieza a publicar la lista en el 88 89 90 91 92 93 94 ya en la lista de los más ricos del mundo ya aparecían 24 y en el 88 al inicio del gobierno uno familia y esos 24 ya en su conjunto reunían 48 mil millones de dólares si no les este gusta lo que estoy diciendo ah aquí está aquí vienen los datos también para los jóvenes es buen libro se los recomiendo él fue Jack Robocis él fue secretario el encargado de la desincorporación o sea es el que ejecutó la orden junto con otros era secretario de esta comisión si mal no recuerdo y eso lo podremos ver el que está ahora de comentarista que estuvo el secretario del trabajo sí era secretario a ver porque ya me falla la memoria sí creo que era secretario de la comisión este con cadero pues nacional financiera sí pero antes eso era con hacienda con aspe hay hay un libro que este editó el fondo de cultura económica también como este el caso es que en seis años de dos mil quinientos millones de dólares a cuarenta y ocho mil millones de dólares y México pasa a ocupar el cuarto lugar en el mundo en multimillonarios solo superado por Estados Unidos Japón y Alemania entonces la corrupción es lo que más ha dañado al país es la causa principal de la desigualdad por eso hay que desterrarla y esa es la clave para que nuestro país siga creciendo y siga habiendo bienestar en nuestro pueblo si regresa la corrupción si regresa el salinismo como política no hay salida y eso no le conviene a nadie porque cuando se enferman por la ambición al dinero se vuelven irracionales ya no les importa el país una vez uno de estos beneficiarios este que defensor de las privatizaciones hay hasta un testimonio hablando con otra persona decía este lo voy a comentar porque es que si no los jóvenes no van a entender bien lo que sucedió desgraciadamente en el periodo neoliberal es una llamada de Roberto Hernández que durante el gobierno de Salinas se quedó con Banamex porque quería quedarse con teléfonos de México y decidieron entregar teléfonos de México o presentó mejor oferta Carlos y para compensarlo a Roberto Hernández le dieron Banamex y surgió porque no eran ricos o no eran tan ricos fue fue una nueva camada de ricos le llamaron el grupo compacto es una nueva oligarquía que creó Salinas con los bienes del pueblo y de la nación entonces él creo que tiene una casa en Londres y desde allá habla por teléfono con la maestra el bester gordillo por la llamada no la llamada el texto para que vean cómo era en ese entonces la maestra del bester era la dirigente del PRI sí pero era dirigente del PRI en el congreso coordinadora parlamentaria eso ayúdenme dos mil dos mil seis dos mil tres dos mil seis entonces estaban impulsando las reformas estructurales que todavía quedaba la fiscal la energética sí y entonces hablan por teléfono creo que está Fox ¿no? sí Fox para que vean también los jóvenes el cambio que hubo cuando este salió el PRI y entró el PAN van a ver el cambio está en un libro esto fue una grabación de esas ilegales que hicieron los adversarios de la maestra el Vester porque después la quitaron así fue ¿no? ¿no? ¿eh? eso es y entró hecho entonces para este dejarla mal dieron a conocer la llamada pero son documentos históricos hay ciertos testimonios que valen mucho para conocer lo que sucedió en nuestro país durante el periodo neoliberal porque está muy difícil que un escritor como Aguilar Camín o como Krause o Roger Bartra hagan una investigación sobre esto yo lo reproduzco en un libro este yo creo yo creo que en el último en el de gracias porque se va dirigido a los jóvenes sino a lo que voy es que le dice este la señora Alvester que está muy pendiente de lo que él pueda opinar y que han tenido aquí en México reuniones con Reyes Heroles y con otros este intelectuales intelectuales y funcionarios pero que su opinión es importante entonces le dice Roberto Hernández que él está viviendo en Londres y que en Europa pues lo que se está procurando es los cambios para que que se lleve a cabo la reforma laboral que era la reforma laboral en ese entonces pues era mantener congelados los salarios y quitar prestaciones a los trabajadores y también la reforma fiscal que era el cobrar IVA a alimentos y medicamentos y le dice también de la reforma energética la privatización del petróleo de la industria eléctrica y ya le contesta no pues estamos de acuerdo este siempre así ya lo tienes es que es importante le ofrezco disculpas a los dos tanto a la maestra como a Roberto Nantes pero lo público es público y además este está de por medio el futuro de nuestra nación me dice la maestra muy entusiasmada reuniéndonos con algunos actores para ver sobre lo hacendario sobre la reforma energética que ya ves que está ahí muy en la discusión nos hemos reunido con barrio me imagino que barrio el de chihuahua entre otras cosas amén de saludarte manifestarte una vez más como siempre mi reconocimiento le dice que muy bien le dice Roberto Hernández y luego la maestra porque están habiendo reuniones con empresarios con banqueros con una serie de gentes para ir ideando qué vamos a hacer en días pasados la comida fue en casa de francisco barrio estuvieron algunas personalidades como carlos sling federico reyes heroles ya te imaginarás a mí me toca el 24 si la reunió y dice Roberto Hernández oye por qué no invistas a Alfredo Jareluf que es Alfredo es empresario y es amigo de Roberto Hernández y hago un paréntesis para decir que Alfredo Jareluf es una muy buena persona y es el mejor promotor del béisbol en México cierro paréntesis bueno el bester le dice a Alfredo Jareluf cómo no invítalo le va a dar mucho gusto porque yo no estoy pensando en regresar hasta el año que entra o sea no viven aquí o viven una temporada estoy de acuerdo dice la maestra el bester nada más que quiero que sepas que todos los actos que hago y realizo estás presente ya bueno oye te decía esto es Roberto Hernández fíjate que lo de las reformas es muy importante no sabes tú estarás más al tanto pero ahora que yo estoy viviendo aquí en Londres los problemas de la falta de haber tomado a tiempo reformas en toda Europa especialmente las laborales ya están creando un problema después de todo lo que está pasando en Europa es importantísimo este documento porque lo que creo el problema fueron precisamente las reformas o ya a Francia la tienen parada los sindicatos ahora aunque el gobierno ya se fajó y va para adelante ¿verdad? lo que pasó ayer pero yo creo que la reforma sobre todo la fiscal impuestos ya están hablando de las llamadas reformas y esto en efecto es con Fox y ya viene luego Peña y las ejecuta pero es la agenda impuesta desde el extranjero del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional la agenda neoliberal si ustedes se dan cuenta no hay nada aquí acerca de los problemas de México mucho menos sobre el problema grave de la corrupción o no se habla de impulsar actividades productivas de crear empleos nada es esto la maestra dice impuestos la laboral no dice Roberto Hernández la laboral no tanto mira yo te diría que son impuestos y la parte energética por aquellos que dudan de que el gobierno estaba tomado porque ¿dónde está el presidente aquí? o sea ¿quiénes mandaban? porque este así sucedió fue la fiscal impuestos y la energética la laboral no tanto mira yo te diría que son impuestos y la parte energética ajá muy bien yo creo que con esas dos ya la maestra el bestial que sacáramos adelante ¿verdad? y yo creo que va a haber dice Roberto Hernández una ventana a finales de año en el último trimestre que se pudieran poner de acuerdo ya hasta ahí déjalo ya 2003 entonces esto era lo que sucedía y ofrecerles disculpas a todos estos actores y decirles algo que se le atribuye a un dirigente ya que y que es oportuno repetir porque de ahora el comportamiento de Roberto Hernández y de la maestra del bestial es otro y de muchos empresarios que han cambiado decía un dirigente ya aquí antes como antes ahora como ahora ahí queda eso antes como antes ahora como ahora antes así era lo permitían hasta se legalizaba en el Congreso en el Poder Judicial desde luego lo permitía el Ejecutivo ahora ya no ahora es como ahora donde ya no se permite que la agenda la impongan del extranjero ni esté solo al servicio de una minoría que no esté en la agenda el bienestar del pueblo que no esté en la agenda mejores ingresos mejores salarios que no esté en la agenda el derecho del pueblo a la salud a la educación ahora es como ahora y eso es la transformación y yo agradezco a todos estos personajes casi a todos que han entendido que son nuevos tiempos y que además se está probando que funciona y que nos va bien a todos le va bien al pobre y le va bien al rico si no se permite la corrupción si hay justicia si hay legalidad si hay un auténtico Estado de Derecho México se enaltece lo que está sucediendo se convierte en una potencia esa es la clave lo otro era la decadencia esto da pena 炸 16 es 10 700 200 200 200 200 200 300 200 2007 200 200 200 300 200 Gracias por ver el video.